Bienvenidos a Fortuna, bienvenidos a Costa Rica, este es el río Toro, en clase 3, clase 4, vengan y diviértase con Wave Expedition. Bienvenidos a la Fortuna de San Carlos, Costa Rica, este es el río Toro, clases 3 y 4, bienvenidos a la Fortuna de Wave Expedition, y tenéis mucho gusto, ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ...leleces a un país que se llama Mamón, es uno de ellos, es llamado Mamón Chono, se llaman con sus nombres, y luego se llaman a la ciudad, se llaman con sus nombres, se llaman en la ciudad y entonces se llaman lo suficientemente. Si su nombres y sus nombres, sí! Es Dice, ¡de la razón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.